Estamos con Darío Lofilato en el festejo de Zagay. ¿Qué significa para vos esta entidad? Bueno, ante todo está bueno un comandor que fue a una asociación en que uno se siente parte, que defiende los derechos de la autoría, así que contentísimo de ser parte de la Zagay. Bueno, ahora estás trabajando en Mi Hermano es un clon. ¿Cómo la estás pasando con esta novela? Sí, claro. Un desafío que se planteó a mitad de año, así que contento. Es un reengancio. Justo cuando hablaste de la salida, me estoy ya me estoy yendo. Pero esto es más, estoy cansado del día, porque todavía tengo el maquillaje de la mañana. ¿Hasta cuándo graba el Mi Hermano es un clon? Hasta el 28 o hasta el fin de diciembre, una cosa de esto. ¿Y vas a hacer temporada en Mar del Plata que los pago acá? No, mirá, viene Navidad de año nuevo, para mí son muy importantes y las voy a pasar en familia. Y si Dios quiere volveré y algo voy a hacer. ¿Van a ir a Canadá a todo con vosotros? No, me voy a pasar la Navidad a Canadá y después voy a dar vuelta. Y te pregunto cómo están tus tres sobrinos, no al día de vida. Hermoso, todos los sobrinos, increíbles creciendo, juegan al fútbol, juegan al hockey, así que contentos. ¿Y cómo están con la nena? Porque tenían dos varones y ahora tienen la vida. De verdad, no, hermoso. El babero que tengo, no te das una idea. Le canto la canción de te quiero, vida mía, te quiero noche y día. Así que imagínense. La nena se debe reír ya, ¿no? No sabés, sí, te juro. Yo le cantaba eso de la pancita, es mágica, es que tuve la posibilidad de verla nacer y cuando la vi nacer me tuve de volver a ser. ¿Vos estuviste en el cuarto presenciando? Sí, no me dejaron entrar, juntó un tema, pero bueno. Bueno, Darío, muchísimas gracias y felicitaciones. Saludos. Chau. Gracias.